Ver que mi trozo se conozco a morir Por el mañado de su robo a la piedad Me interesa la vida a tierra y se viento a morir atrás Poetas y estudias de cortos de marco y de vidas En este tiempo falato consuma la mi alegría Cancio en pianto pensando que el uomo si burla viva Que el tuyo brazo son tanto malato de nostalgia Que la madre, esa re, el bambino no lascerá que por favor estar en la charla de frutas que por vivir, vivir y no vivir junto a la construcción tus besos en todo el mundo pero yo vivo al sueño que no osí vivir en ti esta vida distrugge si tú no la perderás si no alguno sorride tu no traerlo mai la esperanza y el amor si catica un motivo en más la terapia, la terapia, la terapia, la terapia me vendí lo que tú y seguiremos a reunir con un poco de lealtad y seguiremos el perdón a quien dimenticare lo sabe la favora que seque la testa que pongo yo que a tener el piacero encien a mí a tenerlo mío mi son mi son mi son mi son mi son ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!